La selección argentina arribó a La Paz. Hay dos maneras de afrontar los partidos en la altura. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo llegaban los futbolistas y lógicamente había miles de personas que estaban esperando por Argentina, porque Bolivia hinchó por Argentina en la Copa del Mundo, pero estaban esperando por él, por Lionel Messi. Y fue él, al fin, fue, después de tantas dudas. Exacto, había muchas dudas. Vos imagínate, sos la selección de Bolivia, el pueblo boliviano, que apoyó a la selección argentina y de repente Messi no va por estar lesionado. Convengamos que a nivel futbolístico es el evento más importante del año para Bolivia, sobre todo porque viene muy golpeado, porque se ha suspendido por corrupción en los partidos, se ha suspendido la Liga Boliviana de Fútbol, está atravesando un momento muy complicado, y la presencia argentina es un poco de aire fresco para el fútbol de ese país. Argentina va a jugar mañana a las 5 de la tarde. Y como vos decías, había muchas dudas en relación a la participación de Messi, que tuvo que salir unos minutos antes en el partido ante Ecuador, y se hizo unos estudios el día sábado en el centro porteño, pero finalmente va a estar. Va a estar. Hay que ver si juega de titular. Vamos a ver si juega de titular, que es lo que la gente está esperando, pero con que esté ya es un montón. También lo quieren cuidar, está bien, se retiró antes del partido contra Ecuador, así que bueno, tenemos que ver si va a jugar de titular durante todo el partido, o si va a hacer sus apariciones cada tanto. Vamos a ver. Sí, aparentemente el entrenador Scaloni va a incluir desde Movida a Di María, que es un jugador que tiene mucho resto físico. De hecho ha sido la figura de Argentina cada vez que Argentina fue a jugar a La Paz, y también se habla del regreso a la titularidad de Juliana Álvarez, el jugador del Manchester City. Hay que ver si Messi es titular. Para mí, para mí, no va a arrancar de Movida a Lionel Messi, lo van a cuidar, pero sí va a jugar. Si Messi viaja, es porque va a jugar de titular o va a estar sentado en el banco de suplentes. Si sucede esto, va a ser muy raro, porque muy pocas veces lo hemos visto en el banco de suplentes, porque quiere jugar todos los partidos, quiere jugar todos los minutos, así que hay que ver, más allá de que Scaloni lo quiera preservar, si Messi no le dice, no, dejame jugar, vine hasta acá. Claro. Vine hasta acá, dejame jugar, dejame jugar de minuto cero. Y en cuanto a la altura, como decías al principio, en Bolivia, en los países que están más al norte, en donde tienen lo que ellos le llaman sorocho, que es el mal de altura, ¿cómo les afecta a los jugadores esta condición del terreno, del territorio? Mirá, voy a hacer por 10 segundos autorreferencial. Tuve la posibilidad de jugar un partido ahí en el Estadio Hernando Siles de La Paz, y es como si te hubieses ahogado todo el tiempo, todo el tiempo tenés ahogo, todo el tiempo tenés ahogo. Por eso, en el entretiempo, en el vestuario, hay tubos de oxígeno, y te haya caído mal, o más o menos el partido, te ponen los tubos de oxígeno para que te puedas recuperar. Es muy difícil jugar en la altura, es muy difícil. Muchos dicen que es un mito, no, realmente no. Estás prácticamente agobiado, con dolor de cabeza todo el partido. Y las selecciones que van a jugar, o los equipos que van a jugar a la altura de Bolivia, tienen dos alternativas. O llegan muy sobre la hora, o hacen como Argentina, que va 48 horas antes, un poco más, porque llegó en la jornada de ayer por la noche, para adaptar un poco el cuerpo. Algunos esos los favorecen y a otros no. Vamos a ver qué resulta de Argentina, tiene una gran calidad de futbolistas como para no sufrir, incluso con Bolivia en la altura de La Paz.